Parece medio gitana, ¿no? A mí me gusta. No hace falta que lo jures. Aunque a ti por lo que veo el jurar se te olvida pronto. ¿No crees? Has cambiado mucho. Nos sentamos, que van a empezar a cantar. Venga. Yo voy a salir fuera. Me duele un poco la cabeza. Debe ser el viaje. ¿Quieres que te acompañemos? No, no es nada. Quédate. Todos los rincones se encendían hogueras y tiraban petardos. Antes se reunían cientos de personas. Y se pasaban toda la noche cantando. Desde la época de los romanos estos hombres han vivido de las minas. Ahora todo ha cambiado. Aunque como ve, menos de lo que parece. Todo es muy primitivo. Esta es una tierra llena de tradiciones. Hoy es la noche de los deseos. Cada uno pide algo a su manera. El mundo del mundo Y el sujo de pica Y pica Ay, pero por eso Que yo sería capaz de matar. ¿Por qué no te quedas esta noche conmigo? ¿Que esta noche? Todas las noches son iguales. Siempre pensé que algún día me lo ibas a decir. C rompí C rompí C rompí C rompí